¡Muy buenos Wargamers! Muchos me han preguntado qué pegamentos, qué cosas suelo usar, qué marca, que dónde lo compras, dónde lo buscas, cuánto cuesta. Pues bueno, yo siempre digo lo mismo. Aquí en España hay una tienda multiformato, una especie de droguería que vende juguetes, que la llamamos comúnmente los chinos, que son productos muy baratos. Y no todo viene de China, pero la gran mayoría de cosas sí. Pues como estáis viendo, por 75 centimos vienen 4 paquetitos de 3 gramos de cianocrelato. Este cianocrelato a mí me encanta, porque seca rápido, seca muy bien, es muy fuerte, es muy duro. No deja residuos y casualmente, mientras más barato es, no lo sé tío, es como si fuese mejor calidad. No me preguntéis por qué, pero es así, así es como me siento cuando compro estas cosas. Pues bueno, hay de múltiples marca. Yo suelo mirar esta, marca pegamento. No, en serio, es que no pone la marca. No, no la pone. Bueno, este es de 2 gramos, este es de 3 gramos, pero al uso, os puedo asegurar que es lo mismo. Pues, 4 piezas por 75 centimos, hacer cálculo de cuánto sale cada uno. Esto lo voy a dejar por aquí. Y, ¿por qué me encantan estas cosillas? Porque, ahora diréis, bueno, es que yo tengo un bote grande de cianocrelato, lo uso, dura más, es más barato. Bueno, pero a mí me gusta este sistema, porque... Estáis viendo, se abre fácilmente, o sea, se pincha con el propio tapón. Y a mí me encanta esto, porque no se seca, en el sentido de que no lo tengo que dejar meses y meses usando, yo gasto mucho. Y con este difusor, se aplica muy bien, muy bien, a la zona donde yo quiera de miniaturas. No sé, por ejemplo, vamos a coger este ogro de Mace West. Mirad, mirad, el tamaño es perfecto para meterlo donde a mí me dé la gana. Y no tengo que hacer con pincelitos, ni con brochas, como otros pegamentos, ¿no? Y yo, la verdad, no sé si recomendarlo, porque cada maestrillo tiene su librillo, pero la verdad que este, tanto por precio como por difusor y formato, a mí es el que más me gusta. O sea, es como un poquito rollo inyección, ¿no? Vas ahí, rollo quirúrgico, ahí es donde llegas. Y ya os digo, es muy fuerte. Bueno, pues, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo por vuestras redes sociales, así nos ayudaríais a ser más conocidos y a crecer. Por cierto, en todas las cuestiones, ahora mismo estamos, pasaros por la lista de la producción, porque estamos con 5 sorteos celebrando la Navidad, y 6 en el futuro vendrán más. Porque a más grandes, más posibilidad de hacer estas cosas para todos vosotros, Wargamers. Y por qué no decirlo, ya que estamos hablando de pegamentos, pasaros por la lista de la producción de tutoriales, porque tenemos tutoriales de muchos niveles. Masterclass, como tutoriales sencillos y básicos para hacer escenografía guapa y fácil. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias por vernos y, si un ego gamer. Bye. ¡Suscríbete al canal!